Diego Martínez contradijo a Kylian Mbappé por una escandalosa frase donde afirmaba que la Eurocopa era más complicada que el Mundial. Mientras la selección argentina se prepara para los partidos amistosos ante Ecuador y Guatemala, en los Estados Unidos y en esta antesala de la Copa América, el Diego Martínez contó sus sensaciones sobre lo que se viene. Como de costumbre, el arquero fue muy firme a la hora de declarar y no se guardó nada. Un día después de que Kylian Mbappé asegurara que la Eurocopa es más difícil que el Mundial, Libu opinó lo contrario en una entrevista en Tice Sport donde afirmaba que no hay nada más difícil que el Mundial y eso lo saben todos. Es el torneo más complicado del mundo. Hablemos de la Copa América. Dijiste que es un mini Mundial. ¿Tiene esa dificultad más o menos o no? Sí, va a ser un poco más difícil, 100%. ¿La Copa América más difícil que el Mundial o que la Copa América anterior? No, que la Copa América anterior. No, que el Mundial no hay nada más difícil. Eso lo sabemos todos. Pero sí porque son diferentes sedes, viajas cada tres días, con mucho calor, entrenamiento, hoy entramos a cinco de la tarde, hace mucho calor y quédese o no, al día 40 o día 38 que juega la final, el desgaste va a ser muchísimo. Recién dijiste, y es un debate futbolero buenísimo, todos sabemos que no hay nada más difícil que el Mundial, porque se instaló el debate de si la Eurocopa era más difícil que el Mundial, por eso te pregunté si la Copa América es más difícil que el Mundial, que imagino que no, es la verdad. No, para nosotros no, 100%. El Mundial es el torneo más difícil, en definitiva. Aunque no lo respondió de manera directa, Martínez fue muy claro y se mostró muy lejos de las opiniones de Kylian Mbappé. Pero me gustaría escuchar tu opinión, ¿de qué lado estás? ¿Crees que Kylian Mbappé está en lo cierto? ¿O te inclinas por las palabras del Diu Martínez? Déjame en la caja de comentarios que quiero escuchar tu opinión, espero que te suscribas al canal, te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. ¡Gracias!